Les comento que con el objetivo de continuar contribuyendo con la educación y el desarrollo de la sociedad ecuatoriana la Universidad de las Artes en Guayaquil ofrece por segundo año consecutivo dos interesantes maestrías una sobre fotografía en América Latina y otra en gestión de las artes ambas tienen un perfil para mejorar las competencias laborales de los profesionales Durante este mes la Universidad de las Artes se encuentra realizando un nuevo proceso de admisión para los interesados en acceder a las dos maestrías que ofrecen actualmente que son en fotografía y sociedad en América Latina y en políticas culturales y gestión de las artes Cada una dura dos años, cada una está dividida en cuatro semestres entonces los primeros tres semestres son de materias, asignaturas, diferentes de cultura, de metodología y finalmente pasan un último semestre entregando la tesis y tienen un programa que incluye tanto unas asignaturas de corte teórico además de un componente práctico Por la pandemia ambas son bajo la modalidad híbrida Incluye evidentemente hay tres o cuatro componentes clases virtuales, clases presenciales, semipresenciales y a distancia En cuanto al pensum académico la maestría en fotografía es una de las pioneras en América Latina Recupera y trabaja de manera crítica tanto la visión teórica sobre el acto de la imagen sobre la propia fotografía, la reflexión y por otro lado la condición de la fotografía como documento, como memoria, como archivo y todo lo que implica nuestra posición frente a las imágenes Mientras que la de políticas culturales está acorde a la nueva normalidad Justamente uno de los retos precisamente que ha puesto la pandemia sobre la mesa es cómo gestionar la cultura online Entonces yo creo que cómo hacer el teatro, cómo pensar la escritura, la promoción de novelas, la promoción de literatura Entonces esa mediación siempre, mientras más transparente sea mejor y esa es parte un poco de la estrategia clave que tiene la maestría Es importante mencionar que los requisitos y pasos a seguir para acceder a estas maestrías ya se encuentran publicados en Los precios de ambas son competitivos con el mercado local e internacional y actualmente la universidad también ofrece planes de financiamiento y convenios de pago para que los profesionales puedan acceder fácilmente a estos interesantes posgrados Gracias por ver el video